¿Viste la serie de la de Love, Dead and Robots? No. ¿Tú la viste? No. Hay un capítulo, está muy bueno, hay un capítulo que dura cinco minutos. Esta serie es una serie de cortometrajes que, como das de cuenta, ¿viste la Guillermo del Toro, la de, ¿cómo se llama? La de Cabinet of Curiosities. Y no. ¿Te gusta el terror? La neta es que odio el terror. Entonces eso no la ves. Odio el terror, güey. Pero bueno, la de Love, Dead and Robots no es tanto de terror. La de Guillermo del Toro es de terror, son muchas historias de Lovecraft y es una obra de arte, güey. Y son, este formato de serie son cortometrajes con distintos directores de temas relacionados a, en el caso de Guillermo del Toro, a terror cósmico. Y en el caso de esta, de Love, Dead and Robots, a Love, Dead and Robots. Entonces se habla mucho de futurismo. Hay un capítulo que se trata de un yogurt. No te lo quedes, porque le duras cinco minutos. Cinco minutos, güey. Te lo avientas, es una joya. Y habla mucho sobre delegar decisiones a softwares o inteligencias. Artificiales. Pero eso, esto, lo que dijiste ahorita de, de, de encontrar estos formatos que te obliguen a desarrollar habilidades. Yo, yo me he dado cuenta, porque me he dado cuenta que yo funciono mucho por ciclos. Normalmente son como de cuatro, cinco años. Y sé que suena como muy, muy, muy como que yogui, muy a rapar y pues si me rapé, la neta. Sí, güey. Pero yo soy muy cíclico en ese sentido. Y ahorita como que siento que estoy en una etapa de, 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 como de release. Y luego, eventualmente va a haber algo que me da la atención y va, va a, va a volver a, a agarrar mi interés. Pero yo, yo el tema del formato, yo lo he visto mucho como, y esto lo, lo he dicho mucho, lo dice David Lynch. La primera vez que tú haces algo, el medio se presenta contigo y luego tú te presentas con el medio. ¿A qué se refiere? Que la primera vez que haces algo haces cosas muy superficiales porque apenas estás intentando ver la cancha. A ver, oye, ¿qué tengo a mi disposición? Ya le entiendes a la cancha y haces lo más superficial. ¿Qué sigue? Pues bueno, dig deeper. ¿Y qué sigue? Dig deeper, por eso los especiales de comedia cada vez se vuelven mejores en comediantes porque ya hablas de lo fácil y luego es deeper y deeper y deeper. Y luego, para mí la tercera, la tercera parte o el tercer paso es, después de que haces como ese viaje introspectivo en el mismo formato, empiezas a cuestionar el mismo formato. Oye, güey, ¿qué, qué es el formato? O sea, ¿cuáles son estas delimitaciones del formato? ¿Qué puedo hacer para llevar esos límites al formato? Entonces, por ejemplo, con el libro me pasó mucho, que yo, algo que me llamaba la atención era que, güey, pues abres un libro y todos se ven iguales. Vamos a romper eso, güey. Oye, pues que sacar un libro es poner un statement académico y hay como que esta pedestalización de que no mames, saco un libro. Sabes que a mi madre madre yo lo voy a ver como un especial de comedia, le voy a poner dibujitos y lo voy a hacer así. Yo quiero hacer un libro de excusado. Y va, eso fue lo que hice. Y ahora con el podcast estoy como en esa etapa de decir, bueno, ¿qué es un podcast? Ok. ¿Qué, qué, qué? O sea, ¿hasta dónde puedo llevar un podcast? Ok. ¿Quiénes pueden ser mis invitados en un podcast? Tengo que grabar en un estudio, puedo grabar con Lavaliers, puedo grabar en otro lado. Mis invitados tienen que ser seres humanos. ¿Qué pasa? Si invito a una ciudad, ¿cómo le haría? Puedo hacer una entrevista con un guía turístico y a lo mejor esa es la voz de la ciudad. Como que empezar a, puedo hacer una conferencia y subirlo como un podcast. Entonces, es experimentar con ese formato, estirar la liga y ver hasta dónde puede llegar. Y eso acaba generando formatos híbridos o nuevos formatos que avanzan un poquito y no dejas que te estanquen. Entonces, como en esa etapa también. Estás en ese... Sí, justo te iba a preguntar como qué estiraba la liga para ti. Sí. Pero entonces... Y pues ese estiramiento de la liga muchas veces es combinar dos pasiones. O sea, si te gusta el fútbol y te gusta la tecnología, pues las probabilidades indican que tu idea disruptiva va a ser combinando estas dos pasiones. Que por eso también es importante no cerrarte una sola cosa. Claro. Sí, estar experimentando y creo que lo mencioné la vez pasada en el tren, pero yo este año... Focus, o sea, la importancia también de... ¿Quieren agua, alguien? Yo sí te robo tantita. Yo también te robo una. Como la importancia, güey, de enfocarte y de explorar a profundidad y al máximo pocas cosas. Sí. Porque si no, la neta, sí se huele muy... Pero es un balance, ¿no? Porque tampoco tan pocas cosas, pero tampoco muchas cosas. Sí, es un arte. Sacrifica, sacrifica. Exactamente. Tienes un ancho de banda que lo tienes que llenar. Sí, porque especialmente también cuando estás probando cosas. Sí. Pero cuando estás probando cosas, dices, ay, cabrón, ¿y si me la aviento? O mejor no. Sí. ¿A qué te refieres? Entonces, cuando estás probando proyectos, conceptos, que dices, bueno, a ver, vamos a probarlo, pero ¿cuándo es suficiente como para decir, sabes qué, mejor le meto otra cosa o mejor le sigo por aquí, güey? Ya. ¿Sí me explico? Sí. Pero pues de repente dices, bueno, es que el que mucho abarca poco aprieta, pero es que pues si nunca le dedicas el 100, nunca te va a regresar el 100. En toda la... Son, son, a fin de cuentas son apuestas que tú estás tomando. Son apuestas, güey. Son apuestas. No puedes, no puedes recorrer todos los caminos, güey. Y siempre va a ser culero el camino que no recorriste. Sí.